Con la presencia de Hugo Moyano y el gobernador bonaerense Daniel Scioli, la CGT lanzó un ciclo de formación política denominado Juventud por el Proyecto Nacional. Referentes de la central sindical aprovecharon la ocasión para destacar el apoyo del sector empresario del gobierno de Cristina Fernández y consideraron que no hay que tenerle miedo a la discusión sobre la participación en las ganancias empresarias por parte de los trabajadores. Jóvenes, compañeras y compañeros de la juventud sindical, la provincia de Buenos Aires es el lugar apropiado donde se van a lucir mucho más, estoy seguro, la aplicación de toda esta voluntad que ustedes tienen porque la provincia de Buenos Aires está cambiando, está cambiando para bien. La provincia de Buenos Aires avanza cuando la nación crece. Y por lo que algunos me critican, el gobernador trabaja codo a codo con la presidenta de la nación, trabaja siempre con el gobierno nacional porque pienso responsablemente los 16 millones de habitantes y lo mejor para la Argentina y los resultados están a la vista. Ya hemos visto lo que ocurre cuando no se logra articular la producción con el trabajo, los sindicatos, con los empresarios, los tres niveles del gobierno lo que ocurre. Por eso estos logros que juntos hemos alcanzado tenemos la enorme responsabilidad ahora de seguir llevando nuestro mensaje de lo que es el corazón, de lo que es la militancia. Yo recuerdo que el general Perón me contaron, el general Perón solía decir, a un joven le decía al general, usted dice que somos el futuro, pero cuando hay un cargo no lo digamos nunca. Y el general le respondía, sí, mi hijo, es cierto, ustedes son el futuro, ahora estamos viendo el presente. Eso ocurrió hace muchos años. La juventud de hoy tuvo mucha más suerte que en aquellos años. Y bienvenido sea. Bienvenido sea. Pero es necesario, mi hermano, es necesario. Es necesario que nos informemos, que sepamos lo que pasa en el mundo, en todos los órdenes. Porque en la medida que tomemos los conocimientos necesarios, no nos van a poder confundir más, como pasó en la década del 90. Más allá del 50% de Cristina en las primarias, y del 58% que pueda llegar a conseguir en octubre, nosotros tenemos que prepararnos para otra batalla. Porque cuando hablamos de profundizar el modelo, hablamos de ir por intereses reales, un ejemplo es participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. Es inevitable que el sector industrial acompañe todo este proceso, y que lo acompañe de esta claridad, expresándolo y después llevándolo a la práctica, como lo hacemos los trabajadores. ¿Usted cree que este acuerdo, esta unidad, puede facilitar algunas discusiones, como por ejemplo la participación en las ganancias que está reclamando la CGT? Yo creo que no hay que temerle a la discusión. Yo creo que hay que dar la discusión, como se dijo acá, hoy, como dijeron la juventud, como bien expresó Facundo y cada uno de los oradores. Nosotros tenemos que dar ese debate. Si nosotros fuimos socios en las pérdidas siempre, ¿por qué no participar en las utilidades ahora, cuando nos va bien al país, frente a una Europa que se está incendiando, a un Estados Unidos que casi se declaró en default? Me parece que el empresariado argentino tiene que apoyar este proceso, acompañar este proceso, y compartir con los trabajadores parte de sus utilidades, porque me parece que es la mejor garantía de continuar con un proceso de desarrollo a largo tiempo.